¡Hola! ¿Cómo están todos? Estamos de regreso y hemos llegado a Colombia. Exactamente, llegamos al bellísimo Colombia. Este es, digamos, el segundo video porque el primero ya sabe en Capurganá. Luego llegamos a Turbo, después de dos horas de Catamarán. Y luego de Turbo, pues ya llegamos a Montería y de Montería a... Bucaramanga y de Bucaramanga a... Ah, Quimero, que se llama El Socorro, sí señor, aquí estamos, Socorro, departamento de Santander. 27 horas desde la costa hasta acá para llegar, pero lo logramos. Vinimos a dar aquí, ¿por qué, mi Karen? Porque nuestro querido amigo Sergio Sandoval nos recomendó con el profesor Efraín, ¿qué es? Efraín, Luis Efraín García. Así es, que es una persona muy importante en la cultura aquí en El Socorro. Y él nos está ayudando, primero dándonos hospedaje, que se lo agradecemos mucho. Y aparte, para ver si mi padre participa en un poco de cultura y en dar cursos o conferencias o todo eso, que él hace muy bien. Exacto, ya lo saben. Masajes con... Final feliz. También. Bueno, sí, venimos a dar acá por eso. Flor, flor mexicana, colombiana, hizo todo el contacto junto con Sergio, a quien le agradecíamos mucho. Y pues total que llegamos al Socorro. Bueno, no sabíamos qué iba a pasar acá, pero nos encontramos con una sorpresa. ¿Por qué, Karencilla? Porque fíjense que llegamos a un lugar muy importante en Colombia, donde se inició toda la independencia de Colombia y de... Y de América. Y de América. Porque acá se dio el primer grito de independencia de América el 10 de julio de 1810. En México fue la madrugada del 16 de septiembre de 1810. Así que, bueno, pues acá, cuna de la independencia latinoamericana. Perdón, es que estamos aquí ante un palomerío horrible. Pero bueno, entonces, estamos aquí en este pueblo que es cuna de la independencia de Colombia y de América Latina. Y es importante por eso, simplemente, y por otras cosas. Pero también resulta que este es el pueblo que es el sinónimo de Dolores Hidalgo Guanajuato, cuna de la independencia mexicana. Así que, estamos parados en un lugar histórico, porque hubo dos grandes movimientos. La Revolución Comunera, que es en tiempo de, pues por supuesto, cuando estaba este territorio conquistado, los españoles, ya saben ustedes, cobraban impuestos y demás. Y entonces, hubo un hombre, un hombre, Antonio Galán, que se reveló y dijo, Nel, se acabó. Ches, güeyes, no les vamos a seguir pagando. Y en este preciso lugar está un monumento, que ahorita Karencita lo va a mostrar, en donde, bueno, pues aquí lo descuartizaron, bueno, lo descuartizaron a otro lado y lo trajeron para acá. Así que, les voy a leer lo que dice la placa mientras mi querida Karen pone. José Antonio Galán, caudillo de la Revolución Comunera, ahorcado y decapitado el primero de febrero de 1782 en Santa Fe de Bogotá. En este lugar, los españoles colocaron su brazo derecho como símbolo de escarmiento para el pueblo comunero. Así que, un brazo aquí, el otro brazo donde él nació, que se llama Charalá. Charalá. Luego la cabeza la llevaron por otro lado, acá en otro pueblo. Hicieron un repartidero de todas sus partes, como un escarmiento para que viera el pueblo, que eso no se hace, que uno no se tiene que revelar. Exactamente, sí, entonces se portaron muy mal con él y en este lugar fue esto, aquí estamos parados. Este lugar antes, este, el Socorro, se llamó Santander y después de Santander, bueno, pasó a ser el Socorro y ya les vamos a contar por qué. Bueno, fue la capital, ¿no? De Santander también. No recuerdo eso, sí. Creo que... Bueno, fuera de aquí. Olvíde. Aquí era la capital de Colombia. ¿Quién sabe? Investíguenle. Sí. Ya mucho hacemos con estarnos aprendiendo la historia de memoria para contárselas, como para que nos tiran datos precisos. Por favor, búsquenle Google. Oiga, no, no es cierto. Bueno, entonces estamos parados en esta bella ciudad colonial y todo, y se llama así El Socorro por la aparición de la Virgen del Socorro. Entonces, El Socorro, de hecho, era del otro lado de la carretera, digamos, y cuando se apareció la Virgen pidió que se le construyera una catedral, que ya la vamos a ver y la pueden ver en fotos, y que se le pusiera a este pueblo El Socorro. Así que, pues, acá estamos. ¿Verdad que sí? Así es, sí, de verdad, no es mentira. Vamos a ver la catedral para que la conozcan porque es bellísima, y vamos a ver a otra mujer que también fue muy importante. Exacto, otra heroína. Vamos de la Revolución Comunera a la Independencia. Así que vamos caminando. Vente, mi Karen, vamos. ¿Juntos o le ponemos pausa? Le ponemos pausita y vamos a mostrar el menumento que está aquí de Don Antonio Galán. Vente ya. Me abandona la Karen, me deja solo. Bueno, oigan, entonces ya vieron, esta es la estatua, ahí está exactamente el maestro Galán. Un galanazo. Un galanazo, que inició la Revolución Comunera, como ya se los leímos. Frente a este monumento, que está apuntando hacia allá con la espada, está la catedral en honor a la Virgen del Socorro. Basílica. La basílica, ya es basílica, no es catedral. Bueno, ¿por qué dicen que, cómo fue la onda de la Virgen del Socorro? Que eso está labrado en piedra al frente de la puerta principal. ¿Te acuerdas de qué dice? ¿Cómo era la onda? No, no recuerdo. Ahí les va. Érase que se era una señora que tenía a la niña y la niña se le portaba mal. Ah, claro. Entonces, la niña se le portaba mal y la señora le decía, pero sé que va a aparecer el chamuco, desgraciada. Sé que va a aparecer el chamuco. Que se le aparece. Que llega. Que llega, y que llega por la hija, y entonces ahí sí a la señora se le hizo así. Ay, Dios mío. Y digo, no, por favor, que me socorran a mi hija. Y en eso llegó la Virgen del Socorro y, bueno, espantó al diablo, al chamuco. Y, bueno, ya, rescató a la niña, la socorrió. Exactamente, la socorrió. Y el emblema es que la Virgen tiene, la niña está abrazada a la Virgen de sus piernas. Y la Virgen tiene sometido con un lazo al diablo. Así es. Entonces, bueno, pues dado eso, la Virgen se aparece, hace el milagro y le pide a la señora que, por favor, este pueblo de este lado del río, digamos, se llame el Socorro y que se construya una iglesia en su honor. Ahora es una basílica con un cuadro muy bello, con piedras preciosas, que ya se lo llevaron, ya se llevaron las piedras preciosas y todo. Mármol de Carrara, unos ángeles bellísimos, la Catedral en Cantera, muy, muy bello, la verdad, muy bella la Catedral. Sí, la Catedral tardó en ser construida unos 100 años. Empezó un señor a construirla y terminó otra persona. La Catedral tiene diferentes piedras por las épocas que fueron pasando y, pues, las piedras fueron cambiando. Y apenas pintaron las cúpulas de la basílica y, de hecho, se ve como un verde distinto. Sí, es que esas cúpulas las terminaron en ladrillo, acuérdate, nos dijeron en ladrillo. Y las emparejaron de calicanto. Calicanto es una mezcla, nos decían, de cal con sangre de toro y otras propiedades. Y entonces, con eso se usa para cubrir, para cubrir y dura una eternidad. Dicen que eso es de antes de la época de los romanos, imagínense ustedes. Y luego ya lo pintaron de un color más o menos semejante a la piedra café que tiene la basílica. Pero muy bella, quedó muy bello. Tiene su reloj, su reloj, que suena cada 15 minutos. Y las puertas, cada una de las puertas de un costado, porque nada más tiene un costado, está diferente, de columnas diferentes, ¿verdad? Por los años de construcción. Así es, y de noche la iluminan bellísimo, se ve muy padre. Y tiene unos litrales también hermosos, ahí dan las fotos. Sí, están muy bellos los litrales. Bueno, vamos a ver la estatua, estamos en el Socorro Santander, Colombia. Y vamos a ver la estatua de un familiar del presidente Santos, por Manuel Santos, el presidente. Así que vamos a ver y les contamos esa historia. Bueno, pues, estamos enfrente, lo que están viendo es la estatua de esta mujer, Antonia Santos, una santanderiana, muy valiente, la verdad, que les voy a leer. La República de Colombia a la heroína Antonia Santos, sacrificada en este lugar por orden del virrey de Santa Fe, Juan Samano, el 26 de julio de 1819. Así es, bueno, pues ahí está, Samano. 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 Samano, Samano. Bueno, el asunto está, parece que estamos en México porque en Colombia les encanta la música mexicana. Mariachi sin orteñas, qué barbaridad. Bueno, no, de verdad, de verdad, así, así. Entonces, el asunto es que estamos al pie en este lugar, en este lugar fue fusilada. Aquí mismo la estatua está en medio de la calle en honor a, bueno, en honor a ella y en recuerdo a lo que sucedió aquí en este preciso lugar, en el Socorro, Santander, Colombia. Bueno, este fue el movimiento de independencia. Unos meses después inicia, no unos meses, unos días después para el mes de agosto, 11 de agosto. 13 de agosto. 13 de agosto inicia el movimiento independiente. Ya hablamos de los comuneros y, bueno, pues este es un pueblo de gente muy brava. Así es, sí, dicen que las socorran, socorran, socorran. Las santandereanas, todos santandereanas. Son unas mujeres muy guerreras y muy valientes y, bueno, a los hombres se les recomienda no meterse con ellas porque les veo un poco mal. Sí, 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 ni se pase de listo, oigan. Lo que también, algo que es importante, lo que están viendo aquí atrás, este edificio amarillo, fue la cárcel del Socorro. Que después de ser una cárcel fue algo de una telefonía, ¿no? Sí, de Telecom, fue el edificio de Telecom. Luego vino Movistar y Telecom.